Y nos fuimos con esta cuequita de alma pues Ay, soy como la mariposa Ay, que anda el rey por de la vela Ay, que anda el rey por de la vela Ay, aunque me corten las alas Ay, siempre ando de sentinela Ay, soy como la mariposa Como la mariposa que anda volando Te digo mis amorcillos de vez en cuando Como la mariposa que anda volando